Víctor, yo le decía, ¿me das una oportunidad? No. Y yo, ay, bueno. Y trataba, y trataba, y trataba, y no. Pero yo seguía en Radio Noticias. Y yo decía, es que a mí lo único que me gusta de la tele son noticias. Y cuando empecé a hacer YouTube, me di cuenta que me gustaba mucho lo de revista, pero no me gustaba el ambiente de los programas de revista, al menos no de multimedia, que era lo que yo conocía. ¿Cuál veías? ¿Con clase o Viva la Di? Viva la Di. ¿Te asustó? Pues, un poquito. ¿Qué había? Pues, yo no me lo veía lejos, pero no quería ser parte. No me veía haciendo esas cosas. ¿Qué elenco estaba? Aparte eran como 10 mil, ¿no? Conductores. Eran como 19 al mismo tiempo, cuadro, peleando por el cuadro. A ver, nada más dime, ¿qué elenco para ubicar en tiempo y forma? Estaba Brenda. Ok. Uh. Ok. Sí, ha sido un buen. Brenda, Hugo. Sí, no. A mí no me gustaba. O sea, no me gustaba lo que veía, pero luego me di cuenta que era lo que yo hacía en YouTube. Hacía videos de cocina, de decoración, de maquillaje. O sea, hacía como muchas secciones de un programa de revista. Y ahí fue cuando me entró la cosquillita de buscar un espacio en Gente Regia. Pero luego, luego apunté a otro lado. Me apunté a Multimedios. Y en Televisa estaba Lore. Lore. Me tocó un tiempo con La Morocha. Me tocó también Liz Briones. De los hombres me tocó Fernando Lozano. Me tocó un poquito de Ernesto D'Alessio. Ok. Muy poquito. Y ahí te sentiste como... Sí. A mí me encantó. Me encantó. Yo me acuerdo que llamaba mucho la atención que nada más te maquillabas. De un lado. Llegaba a desmaquillar de la mitad. Y que en tele eso era como, ¿qué? ¿Por qué? No, y aparte me acuerdo que las conductoras me decían, qué valiente, o sea, de salir. Porque yo, me voy a despintar al lado que traigo un grano. Y ellas, pero ¿por qué es el grano? Y yo, porque a la gente le gusta ver cómo me tapo el grano. O sea, para eso ven mis videos. Y me decían, qué valiente. O sea, porque yo no me atrevería a salir sin maquillaje y tú te destapas el grano. Y yo, pues, es que eso es lo que le gusta a la gente. Tenías el termómetro de YouTube. Sí. ¿Y por qué dejaste de estar en Gente Regia? Se me dice que por el tiempo. Me empecé a dedicar ya mucho a mi canal, a hacerlo crecer. Y en Televisa, aunque mis participaciones eran como de tres minutos, tenía que llegar a las nueve y a veces entraba al aire a las once. Y se me iba toda la mañana. Ok. Entonces fue por el tiempo. Pero yo lo que te decía ahorita antes de empezar es que yo tengo el mejor recuerdo de tele. Y hay gente que me dice, pero la tele, el ambiente es pesado. A mí no me tocó. Porque vivo un ratito, los viernes, y para mí era fiesta. Todo el tiempo. No recuerdo roces con nadie, ni haberlos visto, ni haberlos vivido. Hasta las de maquillaje se por la buena onda cuando yo les pedía algo. Yo tengo el mejor recuerdo de Gente Regia. El mejor. Correcto. Sí, es un ambiente muy bonito. ¿Y tú? No, también. ¡No! ¡Ay, qué malas me la vas a! ¿Y tú, Gilberto? No, yo creo que tienes el lado humano Televisa. Esa hermandad que caracteriza. Aparte, me parece súper chido el productor. O sea, siempre, ¿y cómo has estado? Vení y preguntaba cómo estaba y yo, pues bien. Y yo veía que con todo ser así. Sí, sí. Como muy amable. Es muy humano. Un raza. Un raza compi. Así es.